Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chekelen chicos, vamos a continuar con este juego increíble, a sus inscritos, y vamos a ver si encontramos a este hijo de la vela por acá. ¿Rezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si crees que al señor le interesan estos minutos, es que eres un ingenio. Pero, por favor, si te ayuda a pasar el rato, sigue engañando. El tipo está ahí ya, ya lo vieron. Eso es una blasfemia. No, es la verdad. Pero a ti se aleja que... Yo sé que buscas aquí. ¿Eres amigo o enemigo? Bastardo, ¿eh? Ahora sabré quién tenía razón. ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo. Se reúnen a la sombra de los dioses romanos. Ahora te libero de tu miedo. Requiesca a ti, Pache. Ah, me da igual que yo ceo. Ni decispa tenia la sombra de las dos. Se reúnen a la sombra de las dos. No buscaba problemas, perdóname señor. No buscaba problemas, perdóname señor. Perdoname qué te he hecho. Con María santísima, dímelo. No buscaba problemas, perdóname señor. ¡Lo asesinos, los asesinos, socorro! Tengo que salir. Pero un garante. Voy a poner en práctica la opción esta de quitar el arma A ver si funciona bien No me salió pero vale Creo que es Sueza, no se porque me lo sigue marcando en un color diferente No me gusta el aspecto de él Ahí, a por él No se porque me lo marca todavía como un lugar de interés, la verdad No sabría decir por qué Tal vez ¡Qué aberración! ¿Cómo te atreves a mancillar a los muertos? O sea, yo no soy mucho de... Como de pasar desapercibido, la verdad Por lo menos no en este momento O sea, no sé si sea como necesario matarlos, la verdad Son un montón de guardias O sea, no deja de ser Ahora La utilidad que pueden tener Eh... Es bastante fácil Ah, huye la zona, ya Mate a todo el mundo Y ya está No sé, ya Con eso he hecho No hay nada ahí Ahora Tenemos Voy a irme por esta satelaya Fuera de la ciudad, primero Yo dejé mi caballo por acá, huye No sé Lo había dejado como que por aquí Cerca A mí O cerca de esta salida Puta, no quiero pelear, bueno En serio O sea, es sinceramente lo que menos quiero Pero si ustedes quieren pelear, bueno Oh, me dio Me encantaría poder desarmarlo En base a lo que aprendí Vamos atrás Ahora Hazle por la espalda ¡No quiero! ¡Lodo! 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 O sea, la idea no es herirlos Yo sé que, bueno, los estoy hiriendo Pero mi consecuencia o idea final no es herirlos Si es que ellos buscan, bueno, que yo los mate, bueno, ok Pero... No es la idea Porque como que lo buscan, ¿me entienden? Ni siquiera es como que no lo busquen Buscan que yo los quiera, o sea que... No sé el motivo o razones o circunstancias como que... ... me ven y... ... soy el malo del apetito Entonces es como que un poco ilógico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tala, 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 ya Encojo Es algo que ahora he rescatado de toda esta wea Ya no sé cuántas ataladas voy, ahora me van a decir Cuántas voy? No, no me sé Y acá siguen habiendo ataladas que podría ir a ver, ya que estoy afuera Así Y bueno, esta es la otra misión Ahora podría comprar Comprar la casa Se te ve mucho más fuerte Por aquí, Ezio Hemos encontrado al arzobispo Salviati Se ha trincherado dentro de esa villa Coge algunos de mis hombres y despeja los campos Después busca la forma de subir a los muros y abre las puertas Ah ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar y merodear en las sombras Me gusta ese cambio de rutina Mmm... En realidad no me debería... Nunca me deberíamos en las sombras Vamos matando a gente Pero... Ehhh... Esas tipos... Esos tipos son pesados Estos moves han aguantado fiel. ¡Ahí está! ¡Me vengo! O sea, ayuda muchísimo a tener gente que te ayude a pelear o a que te limpiar. Es muy bueno. Ahora voy a entrar sin escrúpulos porque el de allá arriba me va a atacar, o sea, el de arriba me va a atacar. Tengo que subir para poder abrirme entrada. Eso no es verdad. Bueno, dale bien. Yo y yo. No puedo ir por ahí. Te dije que te marcharas asesino. Deberías haberme hecho ca... Estad preparados. El asesino ha llegado. Tengo que encontrar la forma de abrir las puertas. Ya abrí las puertas. Y diría que como que la única complicación que uno puede tener acá... mirando a todos lados. Los templarios siempre con la misma cantinera. ¿Crees que me da miedo un puñado de mercenario? ¡Ja! No, no. ¡Esto es nuestro hielo! ¡Oh! ¿Quieres que le empieces respostos a ese borracho de Mario? ¡Ja, ja! ¿Qué más da? ¡Vas a quedar irreconocible! Tu plan es genial. Mientras haces que otros mueran por ti, tú soltando tonterías. Su nombre es razón. No puedo activar eso, ok Ahora, más me conviene matar a este Ya que este tipo va a quedar aventajado completamente Y tal vez me convenga un poco más mirarle Esta es una muy evidente ¿Dónde está Jacobo? Sabe que vienes a por él Solo sale de entre las sombras para reunirse con los demás Eso contesta el cuando Ahora dime dónde La fe debería otorgar consuelo No dolor Requiesca timbache Eh... 47 minutos No sé... Están queriendo Ya bueno, esto está listo así que ya no vale la pena que hacer Igual estuvo bien que me ayudaran porque... Solo es un poco difícil la verdad Ahora igual voy a terminar de sacar estas atalayas de acá porque... A pesar de que están fuera de la ciudad Necesito ver si es que hay un code o algo No me sirve mucho venir acá Y son dos así que no es tan... Llegaba a hierrarme Bueno, ya... Y... El último sería aquí... No sé... El último sería para rematar lo último de afuera ya... Con esto limpiaría de los afuera y me quedaría tranquilo en el hecho de que... Ya se lo que hay acá Hacía bastante rápido la verdad Pero claro, en los otros juegos también voy a tener que ver las atalayas Porque al final, gran parte de lo que tu necesitas saber o ver Es esto, osea, son las atalayas Es poder ver la verdad que andas Palizas no, eso tampoco Tumba asesinos sí ¿Qué dice acá? Desplazo rápido Supuestamente aquí puedo desplazarme rápidamente Dice supuestamente que puedo desplazarme rápido pero... Parece que no Pareciera Por lo que intenté, no se puede Pero... Veamos Bueno, entonces llegué a la ciudad Este tipo me está buscando Eh... Ahora, para mí, obviamente Necesito matarlo Me sirve mucho porque... Lo que hago es Claramente bajar Eh... Lo reviso por si acaso Porque el otro que me tocó ¿Se acuerdan? Que tenía en el episodio anterior Creo que fue Tenía mucha plata, verdad Puta Puta, detesto cuando no puedo hacer zoom En serio Entonces me voy a ir por las atalayas Aquí... Hay una misión de asesinato que no me importa Pero aquí sí me importa Porque hay una tumba de desafío Y... Voy a irme por las atalayas que quedan Que son bien pocas La verdad, no es nada Practicalmente este pueblo es muy pequeño No lo voy a decir Pero aquí se me ha dado Por eso Es como si no loỏ No lo voy a decir No lo voy a decir Que son bien Por eso jetzt No lo voy a decir No lo voy a decir Que son bien Que son bien Me de esas camas Disculpe si no me concentro en otra cosa Ya bueno Entonces vamos a ir a la tarde Eso es lo que vamos a hacer acá Ahora Ahora A pesar de que maté a uno de los hueones que hablaba mal de mi Estos hueones me vieron igual No quiero pelear con ustedes No entiendo porque a veces Me encanta el juego, me encanta que reaccione Me encanta toda esta mierda, me fascina, lo amo Es una hueá que me encanta el realismo que tiene En serio, me entretengo demasiado en este juego Quiero filmar otro juego Definitivamente, pero quiero completar esta Saga completa Me gusta mucho Y nunca la he podido disfrutar Nunca la he podido disfrutar la verdad Y quiero disfrutarla ahora Tiene muchas cosas Unas interesantísimas y muy buenas Cada vez me es más fácil introducir El ordenador de Abstergo Es como si conociera los datos que busco Como si ya lo hubiera vivido todo Consciencia, información de publicidad El archivo, ok Bueno, ya Entonces Esto de acá Esto de acá creo que no lo hice No estoy seguro Como que entré No sé, no se activó No tengo idea Como que lo perdí Pareciera No tengo idea Estaba en la pantalla de De activación Y bueno No quiero perder mucho el tiempo Porque tampoco es que tenga mucho tiempo Ya no deberían haber atalayas Porque prácticamente Si se dan cuenta Tengo todo desbloqueado Ahí queda una todavía Y tengo esta carrera Que no me interesa Tengo Esta misión de asesinato Tampoco me interesa Aquí hay una página del CODE Que sí me interesa Ahora Son muchas páginas del CODE Y hasta el momento Yo he visto dos pueblos Entonces yo no sé Hasta la día es 29, 73 Entonces tiene que haber otra ciudad Definitivamente Porque por algo Son más O sea Entonces me vienen siguiendo Todos estos tipos Probablemente Sea mejor Pagarle Creo que no lo voy a dejar Pero no me atacan Tampoco Yo solo igual Hubiera podido hacerlo Pero Lo hicieron mil veces Ahora me ocupa mucho tiempo Esto Fíjense que ni siquiera Están avanzando A atacarme O sea Lo están mirando Es lo único que están En la forma más fácil De matar Esos tipos Realmente Es que te atañen La página del CODE Tienes que irte Locos Todos locos Quiero 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 Verga ¿Por qué Verga Tienen que ponerse agresivos? Péguenme Si me van a atacar Atáquenme No me hagan perder El tipo O sea Si van a hacer algo Yo digo Si me hagan algo Tengo 500 huevenes Atrás mío Y que no hacen nada Simplemente me miran No sé si es porque Contrate a los tipos O por qué Pero no me atacan Esa cosa me molesta Si vas a atacarme Atácame A eso mejor los muerto con cuchillos O sea con lanzas O sea con cuchillos Pero fíjense Ni siquiera Son capaces de atacarme Tengo que estar atacando A ellos Y ahora Estos tipejos Los voy a matar con esto Bueno Chao Es más fácil Si no me están atacando Es más fácil Definitivamente No quiero perder No quiero perder mi tiempo En algo que no No pierde No sé si es Y acá hay un code Ahora siento también Bueno lo vuelvo a decir Creo que hay otra ciudad No es la única que hay Tumba del asesino Y tengo esta atalaya Entonces voy a ir a la atalaya Y ya luego me voy a la tumba del asesino Ahora este episodio yo no creo que alcancemos a ver la tumba del asesino Dudo ¿Dónde has salido? Hay algo No es lo que parece Ahí está Rápido Lo perdemos Entonces todo el mundo me sigue Te voy a sacar los ojos para que dejes de correr Rápido Lo perdemos Ya escapé yo No tiene mucho sentido lo que dice No me caí No quiero matarte No quiero matarte En serio No me debes matarte Esta hueá es hacia el otro lado Por no respetar la ley Debes morir No puedo subir por allá No Merece la pena morir por idiota Merece la pena morir por idiota Esas palabras Merece la pena morir por idiota 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 Ahora esta está más difícil que el resto He hueviado más que con el resto No sé si para este lado no Tengo esta para aquí Ahora Ya bueno entonces ya aquí creo que ya no hay más atalayas No, no hay más atalayas Así que nos vamos a ir acá Pero en este episodio lo voy a dejar hasta acá Así que nada chicos ya saben suscribanse, dejen like, comenten, comenten, compartan Y lo veo en un próximo episodio